En nuestro segundo encuentro dejábamos dos preguntas en el aire. Maridaje de los principales tipos de Jerez, fino, amontillado y oloroso. Deciros que hemos tenido cantidad de propuestas, todas ellas interesantísimas, porque si algo tiene Jerez es su versatilidad en el mundo de la cocina. Quiero destacar una de ellas, porque de alguna manera nos llega mucho al corazón aquí en Jerez, el maridaje que nos propone Alejandro con el payoyo, ese queso extraordinario de nuestra sierra gaditana. Bueno, contestarle a Alejandro que ese queso, bueno, del que hay varias propuestas, distintos tipos de emborraos, incluso algunos envinados de queso, como yo le llamo. Nosotros tenemos uno, precisamente del Gasul, que está sumergido en Solera 1847. Qué mejor propuesta que ese mismo Solera 1847, ese vino amoroso del Jerez para maridar con ese queso payoyo. A Samuel Martínez le inquietaba el tipo de copa. ¿Qué tipo de copa utilizamos? Catavino, copa borgoñesa, una copa elegante. Entonces, nosotros proponemos lo mejor para nuestros vinos. No vamos a encontrar siempre ese Catavino con categoría, con prestancia en los establecimientos. Por eso, consideramos que es mucho más fácil encontrar un buen vidrio, un buen cristal de vino. Nosotros hemos traído hoy la copa Shot, una copa elegante que podemos encontrar en muchas partes, con el que podemos disfrutar en amplitud todas las cualidades organolépticas de nuestros vinos. Y dejábamos una gran segunda pregunta. Tipos de amontillado en Jerez. Fijaros, nuestro consejo regulador define como el amontillado aquel tipo de vino que comparte los dos sistemas de crianza grandes del Jerez. El sistema de crianza biológico y el sistema de crianza oxidativo. Pero entre esos dos grandes tipos de crianza hay muchos, muchos diferentes amontillados. Muchas diferentes etapas en un mismo vino. Os he traído aquí un poco resumidas lo que yo le llamo las edades del Tío Pepe. Las edades de un vino que nació vivo. Un vino donde la levadura se desarrolló en su totalidad, protegió a nuestro vino, le dio unas características en nariz intensísimas de crianza biológica, de frutos secos, de levadura, de panadería. Pero conforme, fijaros, conforme la edad aumenta, la levadura empieza a morir, se precipita en el fondo de la bota, se puede originar muchos tipos de amontillado. Yo he traído el fino Tres Palmas. Ese fino que yo le llamo el vino entre la vida y la muerte, porque ya ha comenzado su ocaso. La levadura se precipita en el fondo de la bota y se inicia una incipiente oxidación. Yo a este vino le llamaría un fino amontillado, porque fundamentalmente ha tenido mucho más aporte de crianza biológica que de crianza oxidativa. En el segundo vino, Viñave. ¿Qué es Viñave? Un amontillado fino. Un vino que ya ha tenido casi más crianza oxidativa que biológica. En amontillado del Duque, nuestro morf, el poder, la preponderancia de la crianza oxidativa es absoluta. Por lo tanto, estamos ante un amontillado muy viejo. Y en el Cuatro Palmas, nuestro gran vino, nuestro gran amontillado, donde el tío Pepe llega a cumplir casi 50 años, casi medio siglo, casi todo es crianza oxidativa. Por lo tanto, estamos ante un amontillado muy viejo. Podríamos resumir, fino tío Pepe, fino amontillado, amontillado fino, amontillado viejo y amontillado viejísimo. Esos serían los tipos de amontillado que podríamos encontrar en Jerez. Me voy a despedir con este Cuatro Palmas, que es el límite de la crianza biológica. Con él queremos demostrar hasta dónde un vino de Jerez, iniciado su proceso en crianza biológica, puede llegar siendo un vino bebible, un vino realmente increíble. Nariz a madera, roble, vainilla, mueble antiguo. Todavía en la nariz nos recuerda esos principios que tuvo como vino de crianza biológica. Boca, poderosa, intensa, salina, que nos recuerda su procedencia, su procedencia de albariza, de macharnudo. Fijaros lo grande y lo complejo que es el mundo de los amontillados en Jerez. Seguide con Jesús Catele, 10, ولا 17. N ging risks de misión. Todavía en el sistema común no tiene su board uất en la skez. Alejandro, también es que 50%. Și meضa a caer la imártilla identificación. Gracias.